Ay, Cholito, tú sabes que yo mucho siempre te quiero, espero que lo nuestro nunca pues vaya a terminar. No, no va a pasar eso en un instante. No, porque medio picadón si todos me has resultado. Medio picadón siempre me ha resultado. Ay, no sé qué voy a hacer, Cholito, me te quiero mucho. No te lo dices, tranquila nomás. No sé qué voy a ir, yo grave siempre que... Cholito, ¿qué coño estás mirando? ¿Qué te pasa a vos? ¿Por qué me has jalado de mi cabello? ¿Por qué la estás mirando? Vos ves una cholita con dinero y ya te quieres ir por sus detrás. ¡Andate pues! Si vos también me engañas. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué me engañas? Otro día te he visto con ese... con un chico. Era mi primo, pues era el Joaquín. ¿Qué cosas estás hablando? ¡Andate pues, pero entonces! Me voy entonces. ¡Andate pues, pero andate! Por dinero hay este. Y ojalá se quiere ir. Ay, ¿por qué me pasa eso? Tantas excusas me he inventado toda la vida. Ahora se ha ido por dinero. Espero que jamás se arrepienta de haberme dejado. Seré pobre, pero tengo un gran corazón. Que se vaya y que se cobarde, ya no me interesa más. Recorriendo más y más países, con mi Opel Producciones. Esteban y Aguilar. Las sabrositas y los coquetes del guay. Como crees, mi amor, que yo podría engañarte. Son excusas de ti, para alejarte de mí. Siempre te he sido fiel. No tienes derecho a juzgarme. Mejor dime la veridad. Conmigo quieres terminar. Quieres cambiar mi amor, por alguien que te ofrece riqueza. Quieres decirme adiós, pues vete, maldito cobarde. Quieres cambiar mi amor, por alguien que te ofrece riqueza. Quieres decirme adiós, pues vete, maldito cobarde. Y llegando a más corazones. En Chile, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia. Y ahora, en Ecuador y Estados Unidos. ¿Cómo crees, mi amor, que yo podría engañarte? Son excusas de ti, para alejarte de mí. Siempre te he sido fiel. No tienes derecho a juzgarme. Mejor dime la veridad. Conmigo quieres terminar. Quieres cambiar mi amor, por alguien que te ofrece riqueza. Y quieres decirme adiós, pues vete, maldito cobarde. Quieres cambiar mi amor, por alguien que te ofrece riqueza. Quieres decirme adiós, pues vete, maldito cobarde. Quieres cambiar mi amor, por alguien que te ofrece riqueza. Quieres decirme adiós, pues vete, maldito cobarde. Quieres cambiar mi amor, por alguien que te ofrece riqueza. Quieres decirme adiós, pues vete, maldito cobarde. Quieres decirme adiós, pues vete, maldito cobarde. Y seguimos con la danza, si o no, ismael corquer y seguranza en todo Brasil. En todo Brasil. ¡Gracias!